Y como ustedes deben saber, como medio de prensa, quien apareció con ese documentito que dice que aparecía su firma, ¿alguien, alguno de ustedes apareció? No, fue el mismo que apareció en la prensa con ese documento. Entonces él en la comisión de fiscalización tendrá que decirnos cómo es que le dio ese documento y que diga quiénes son los consejeros que han explotado. No, aparte de eso, son varias preguntas que le vamos a hacer en la comisión de fiscalización. Pero si él hubiera tomado competencias que nunca le dio el gobernador regional. También, perdón, eso también. Nosotros se está pidiendo también, si hay una resolución, un documento que viera que el gobernador regional en ausencia, no pide su licencia sin goce de haber, le hubiese delegado algunas funciones, ¿no? Tendría que explicarse. Eso también se va a requerir. ¿Para cuándo estarían convocando los servicios de gobernador? Vamos a poner de acuerdo el día de hoy los tres integrantes de la comisión fiscalizadora. Bueno, como dice que el señor Domingo va a renunciar, ya seríamos dos. Bueno, él tendrá que explicar su motivo por qué renuncia. Pero la decisión de ustedes está clara. ¿Convocar al vicegobernador regional? Sí, se va a convocar, porque eso se ha quedado en una acción. ¿Sobre ese tema qué ha dicho el gobernador regional? ¿Dice algo? ¿Dice esta boca es mía o no? El gobernador no ha dicho nada absolutamente hasta el momento. ¿Pero no cree usted que debería haberse aclarado? ¿Se hubiera aclarado el tema? Pero vamos a evaluar eso, quizás lo citamos también al señor gobernador a preguntarle. ¿El gerente general le ha dicho algo sobre el tema? Hasta el momento no ha respondido. Pero ese silencio es preocupante, porque si ellos tienen la verdad, deberían decir, la cosa se aclara rápido. Claro, justamente ahorita, como vienen escuchando ustedes, hay un cuestionamiento ya acerca de la designación de funcionarios. ¿No? Porque si él tiene la potestad, el señor gerente regional, de designar funcionarios, entonces hay funcionarios que, fíjense, vienen con antecedentes. Y antecedentes no de uno, dos, tres, hay varios que tienen ya investigación en curso, ya están en etapa de investigación preparatoria, ya están en proceso judicializado. Es el tema.